Yo daría lo mejor de mi vida, no estar conmigo sin duda, prepararme a la vida. Me gusta el sol más tan cierto, que un minuto no quiero, imaginando lo que puedo, muriendo a la sombra de tu amor. Yo daría lo mejor de mi vida, no estar conmigo sin duda, que un minuto no quiero, imaginando lo que puedo, muriendo a la sombra de tu amor. Yo daría lo mejor de mi vida, no estar conmigo sin duda, que un minuto no quiero, imaginando lo que puedo, muriendo a la sombra de tu amor. Yo daría lo mejor de mi vida, no estar conmigo sin duda, que un minuto no quiero, imaginando lo que puedo, muriendo a la vida. Yo daría lo mejor de mi vida, no estar conmigo sin duda, que un minuto no quiero, muriendo a la sombra de tu amor. Yo daría lo mejor de mi vida, no estar conmigo sin duda, que un minuto no quiero, imaginando lo que puedo, muriendo a la sombra de tu amor. Yo daría lo mejor de mi vida, no estar conmigo sin duda, que un minuto no quiero, muriendo a la sombra de tu amor. Yo daría lo mejor de mi vida, no estar conmigo sin duda, que un minuto no quiero, muriendo a la sombra de tu amor. Quiero pedirle un fuerte aplauso para un querido amigo que está acá, que fue el iluminador que vino con nosotros en los ochentas, cuando venimos con los chicas. Y es un ciudadano de León desde hace varios años, el señor Rubio Sargaida, que pido un fuerte aplauso.